Sí, sigo en pijama Porque yo todavía no sé cómo hacen esas madres que se levantan a las 5 de la mañana Se vayan, hacen ejercicio, desayunan, mejor toman su café tranquilamente Después el niño se levanta, ellas hacen todo lo del niño O sea, eso no es realista, para mí no es realista Eso no sucede, o sea, no se cansan, no tienen sueño No necesitan dormir más tiempo Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video por acá Yo sé, he estado súper perdida Yo sé que hemos estado súper perdidos, Miguelito y yo, de este canal Pero bueno, gracias otra vez por estar aquí, por acompañarnos, por esperarnos y aguantar nuestra ausencia Hay mucho por contarles, de verdad Bueno, antes que nada, quiero que me acompañen a poner un gate Una rejita para mi hijo de protección Porque este niño, aquí como lo ven, bueno, lo ven Este niño, aquí como lo ven, ya es todo un terremotico Ya se mueve por todos lados Ya le encanta subir las escaleras completamente de abajo, arriba Mejor dicho, y uno lo deja suelto y lo primero que hace es salir corriendo a subir las escaleras Bueno, no corriendo, gateando Sin embargo, me toca poner siempre Bueno, me toca ya poner los gates Porque no los he puesto, ahí los tengo Siento que un día eso, Dios mío, algo va a pasar Antes de que eso pase, lo voy a poner Entonces, por favor, acompáñenos rápidamente Y ahorita seguimos adelantando cuadernos Primero el gate instalado Finalmente, casi que no es todo O sea, esto no es para principiantes Me tocó ver como otra vez de YouTube Y mirar como era Sobre todo porque tenemos acá esta que es redonda Y no tiene forma O sea, trae como un accesorio Pero igual No creen que no es fácil No es fácil como de saber cómo se pone Bueno, en el caso Tengo otro acá Que tengo que poner en otro lado Y compré estos otros como de madera Pero son muy pequeños Entonces no De lo largo no caben en los espacios que tengo Entonces no sé si devolverlos O de pronto usarlos en otro espacio Bueno, voy a ver qué hago Por ahora las escaleras Era lo que necesitaba proteger Porque este muchachito Ya estaba subiéndose todos los días ¿Cierto, hijo? ¿Cierto, que cierto, que cierto? Otro tipo de cosas que quiero mover Por ejemplo, es la organeta No les había mostrado Venga, les muestro Mi esposo me regaló esta organeta Que me fascina Sí, súper feliz Me la regaló el día de la madre Así que bueno Por ahí hemos estado tocando Ojalá tuviéramos más tiempo Para practicar Pero bueno Me la regaló Ya la tenemos Así que en cualquier momento Podemos hacerlo ¿Cierto, amor? Entonces, bueno Esta creo que la voy a sacar Porque pues si me pongo a mirar Puede que se levante aquí Como de la base ¿Sí ven? Aquí como de la base Y pues obviamente Eso se le puede caer encima Se puede lastimar La puede voltear Entonces, pues mire Preferiblemente No tener como esos pelitos Mira, ahí va Ahí el mismito me va mostrando Qué es lo que necesito cambiar No, hijo Bueno La cosa que ya cambié Es esta mesa Aquí había un cajón ¿Y adivinen qué hice? Me tocó girar la mesa El cajón está mirando hacia la pared Para que él no lo saque Porque ya se machucó los deditos Un día Por estar ahí jugando con el cajón Porque un día simplemente aprendió Un día aprendió Aprendió a abrir el cajón Y pues por estar ahí jugando Se machucó Entonces, volteé la mesa Y ya Allá tengo otra de hecho Acá tengo otra Hasta aquí Y esa sí no la he volteado Pero él todavía no ha descubierto Que es la misma mesa Y tiene el mismo cajón Ahí está buscando el cajón ¿Qué se te hizo el cajón? Pues de resto Aquí están todos sus juguetes Digamos que eso sigue igual Aquí en esta área En esta salida Yo iba a poner otro gate Pero Creo que lo voy a dejar así abierto Porque lo único que me preocupaba De este lado Eran las escaleras Y ya las escaleras Pues tienen como su gate Entonces no Ya Ya no me preocupo por ese lado Y si él se va Como hacia el lado De la sala Pues ya tengo El otro gate Que está aquí Como hacia la cocina Entonces ya no Él Si se va hacia allá Ya no tiene para dónde salirse Se tendría que devolver Para poder salir por acá Y por aquí Ya se supone que uno Está como pendiente Y pues él ya no se va Lo que me hacía urgencia Ahorita Eran las escaleras ¿Sí? Y digamos que esta área Hacia la cocina Porque si quiere ir a la cocina Tiene que dar toda la vuelta Por detrás de las escaleras Y bueno Me queda más difícil Y pues él como que todavía No sabe bien Como es el plano Aquí de la casa Entonces como que Simplemente no va Y ya Aprovechando que estamos Hablando de cosas De bebés Quiero hacerles el update De la habitación Que les había mostrado La habitación Montessori Que hice Les voy a subir a mostrar Porque Ya he hecho varios cambios Que pues como les decía En el video anterior Uno va cambiando cosas De acuerdo a lo que Le va funcionando a uno Y bueno Quiero comentarles Algunas cosas Que hemos cambiado Y pues como ha sido La situación Él ahorita tiene Diez meses y medio Ya más o menos Ya para los once Y bueno Esta es la situación Actual De como Está durmiendo él Y la habitación Que pues le cree Para que pueda dormir mejor Pero Hay harto que contar Así que vamos para arriba Mejor Hola ¿Cómo está? Unos días después Porque Así es la vida No les puedo seguir grabando Ese día Cuando les estaba grabando Lo de Lo de El gate Que puse en las escaleras Y después Le íbamos a la habitación Y la verdad No puede seguir grabando Así que Bienvenidos Unos días más tarde Por aquí Seguimos con el video Aquí estoy con mi hijo Que Me sigue mostrando Cosas que tengo que quitar De mi casa Como lo siguiente Ese va a ser tu juguete Favorito Ahora Bueno Desde que no te los metes A la boca Todo está bien Puedes jugar con ellos Entonces Entonces si aquí Seguimos teniendo Bastante trabajo Uy Quienzo Tenemos bastante trabajo Que hacer todavía Con esta casa Para este bebé Lindo Precioso Que ahí viene Ella me vio Hablando en la cámara Ella viene Ven saludos Ven saludos Para Y hola El forrito Del micrófono Y hola Youtube Hace rato No nos vemos Entonces bueno Ya que volvimos Tenemos un poco de tiempo Antes de que Vuelva a tomar Su siesta Les voy a mostrar Ahora si La habitación Arriba Para que Y les voy a contar Un poco Como Como estaba durmiendo Estos días Y bueno Porque la pusimos Como la pusimos Les voy a mostrar Vamos Arriba A tu habitación Cuidado Uh Pasito Bueno Bueno aquí estamos Bienvenidas A la habitación De Miguelito Ha cambiado un poco Ahora lo que tenemos Es un colchón Mucho más grande Eh Si Te gusta Que es más grande Para dormir Para ti Como ven Tenemos Un colchón Más grande Aquí al lado Está el colchón De la cuna Todavía Porque todavía Lo tengo Pero si ven La gran diferencia Entre uno Y el otro Obviamente Es muy chiquito Y en el colchón Grande Pues él ya se puede mover Ya yo me quedo tranquila Que no se va a caer Tan fácil Igual le puse Dos colchones A los lados Y aquí le puse Sus cojines Porque este colchón Es bien alto Tiene como unos 16 inches De alto O sea Es altico Entonces obviamente Pues igual Si se cae Si de pronto Se puede golpear Entonces por eso Le puse Alrededor Como soporte Y acolchonamiento Para que no se vaya A golpear Tan duro Igual Él ya ha aprendido A digamos Que a bajarse Con más Técnica Ya no es que Simplemente se caiga Sino que ya Aprende Si Miren Ahí va Ya sabe Que eso es una bajada Que es un desnivel Que es diferente Que tiene que hacerlo Con cuidado Y listo Él baja Y ya aquí Quedan sus juguetes Y ya Él puede Simplemente Ir a jugar Tranquilamente Y todo Bien Realmente No sé si haya Que hacer alguna Explicación De por qué Hicimos este cambio Realmente es más Por el tamaño Del colchón Como un poquito Obvio Cierto Como por el tamaño Del colchón Para que el niño No se vaya a caer No se vaya a golpear La cabeza Y Pues Eso Para yo también Cuando me acuesto Con él Como a Acurrucarlo A consentirlo A darle pecho Pues yo también Quedé un poco más cómoda Porque es que Ese colchón de verdad Es un poco pequeño Y Como es como plástico Tiene un recubrimiento plástico Cada vez que yo me movía Sonaba Entonces Como que eso también Lo despertaba él Aunque a mí El otro lo hace sentir Que está como en nuestra cama Y pues duerme mejor Siento que duerme un poco mejor Bueno Aquí viene el detalle El detalle es que No Él Él no está durmiendo En su cama Todas las noches Yo lo pongo a dormir Aquí las siestas Me acuesto con él Lo pongo a dormir En las siestas Él duerme Súper bien el día acá En la noche Lo acuesto Como digamos Que la primera vez Que lo acuesto Lo acuesto aquí Y cuando se despierta La primera vez Lo paso a mi cama Conmigo Con nosotros ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque Queremos hacer una transición Un poco más suave No queremos simplemente Sacarlo Y ya vaya A duerme solo Sino que queremos Una transición más suave Le encanta dormir Con nosotros A nosotros nos fascina Dormir con él Porque Es muy rico Tenerlo ahí al lado Poderlo Besar Y acariciar Cada vez que queramos Y es que Él se me arruncha Lo más delicioso Entonces pues Yo no he sido capaz De sacarlo Del todo Lo que más me gusta Es despertarme Que él esté ahí Entonces Por esa razón Todavía Está aquí Todavía está allá Como que todavía está Pero bueno Eventualmente Ya dormirá Aquí solito Todo El rastro subía Por ahora Aprovechemos Aprovechemos Papi Me pegaste en la boca Por ahora Aprovechemos Que Todavía le gusta Dormir con nosotros Que todavía No nos patea Tan duro Porque él realmente Duerme Y como que Casi no se mueve O sea sí se mueve Pero no es tan grave Pero va a llegar A un punto En que va a ser grave Y ahí sí Va a tocar Decarlo corriendo Mentiras Mentiras Mi corazón Tiene sueñito Amor Vamos a momi Un potito Potito Bueno Falsa alarma Todavía no está Listo Para ir a dormir Bueno Y haciéndoles Otro adelanto De la habitación Que les prometí Que les debía Eran Los espejos Recuerdan el espejo Que les dije Que no iba a quedarse Ahí Pues aquí Está el nuevo Espejo Bueno Este lo puse aquí Para proteger Del colchón Pero este es el espejo Acrílico Que yo les había dicho Esto no se rompe Simplemente se pega A la pared Por detrás Tiene como unos Stickers Unos cositos Para pegar Y se pega ¿Y ya? Ahí Se estaba intentando Subir a la cama Y no pudo Ven hijo Mira Ven Ven acá Sí Sigo en pijama Porque Yo todavía No sé Cómo hacen Esas madres Que se levantan A las 5 de la mañana Se vayan Hacen ejercicio Desayunan Mejor toman su café Tranquilamente Después el niño Se levanta Ellas hacen Todo lo del niño O sea Eso no es realista Yo Para mí no es realista Eso no sucede O sea No se cansan No tienen sueño No necesitan dormir Más tiempo En qué momento Hacen absolutamente todo O sea Yo duras penas Puedo con la casa Con el niño Y ahora que estoy Trabajando con el trabajo Que es una responsabilidad Muy grande Y ahora Pues bueno También tengo que sacar Tiempo para hacer los videos Porque es algo que me gusta hacer Entonces Realmente para mí No es realista Esas cosas que Instagram muestra Y todo eso Que las mamás Hacen absolutamente Todo perfecto Desde las 4 de la mañana O sea Eso no No sé Para mí No es realista Pero en fin Sigo en pijama Haciendo las 2 de la tarde Ya Cuando él se duerma Espero poderme Bañar Y como Arreglar un poco Sin embargo Tengo que trabajar Entonces más bien En vez de bañarme Y arreglarme Voy a preferir trabajar Cuando él esté dormido Esa es la realidad De una madre Que trabaja Y tiene que estar A cargo de su hijo Esa sí es la realidad Y bueno Espero que Este ha sido Una muestra Un poco más realista De todo lo que ha sucedido En estos días En esta casa Así es como Ha sido estos días Mucho Muchísimo por hacer Tengo la idea De hacerles un video De Como todo un día De mi rutina Cuidando al niño Trabajando Cómo hago Para dividir mis tiempos Para hacer una cosa Para hacer la otra Porque He estado Masterizando Este Este hecho De Trabajar Y estar en la casa Y hacer absolutamente Todo Pues porque Así es Toca sacar tiempo Para todo Dentro de una Realidad Más Real Sí Como una realidad De madre Normal De un ser humano Que necesita comer Dormir Y hacer todas sus cosas Y priorizar cosas Que Pues priorizar cosas Como No sé Trabajar En vez de Irme a bañar Y vestirme Que obviamente Ambos son importantes Pero en este momento Lo importante Es hacer el trabajo Que hay que hacer Para presentar En una o dos horas Y después me puedo bañar Sí, digamos Que esas son las prioridades Que toca Empezar a Tener un balance Es como Es como algo Muy extraño Pero Bueno Hay días que se puede Hay días que no se puede Pero bueno Es como la idea Que tengo para Mostrar después Quiero hacer un video De eso También como para Tener En mi archivo De videos Como el recuerdo De cómo fue Este proceso De tener a Jacob En esta edad Y estar trabajando El tiempo Y bueno Estar en la casa Entonces bueno También lo quiero hacer Por eso Gracias por acompañarnos Nos vemos en el próximo video Bye, bye, bye Pero déjenme recordarles Que Miguelito va a cumplir Un año En un mes y medio Así que Ese será otro video Que les queremos mostrar Porque hay que Tener el recuerdo El recuerdo Mejor hecho Completico Del primer año De la celebración Del primer año De mi hijo ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es?